Un minuto positivo Queridos amigos, feliz de compartir con ustedes esta mañana un minuto positivo ¿Y por qué este programa, por qué este espacio? Porque, fíjense, a veces nos hace falta una chispa, nos falta un mensaje, nos falta una sonrisa, algo que nos haga sentir que todavía podemos ir adelante, que la cosa no se ha acabado, que las cosas mueven bien, y eso lo vamos a transmitir cada mañana, cada día. Nos vamos a dar una historia pequeña, porque yo sabía que mi sonrisa, yo sé que mi sonrisa hace que los demás se sientan mejor. Pero no era consciente de la magnitud del asunto. Hasta que un día, salí de mi departamento apurado, porque había perdido las llaves en ese momento, me llamaba otro teléfono, la llamada se extendió, y salí con prisa. Y cuando ya iba a salir del edificio, alguien me dice, ¡eh, eh, eh! Me volteo, era el portero. ¿Qué le pasa? Digo, señor, señor, y la sonrisita. Dijo, entonces, me sonríe yo, y me puse a pensar, este hombre estaba esperando su sonrisita de mañana, porque nosotros, así como somos responsables de nuestro destino, creamos nuestro destino, también somos co-creadores del destino de los demás. ¿Y cuánto podemos hacer por otros? Solamente con sonreír, y no solamente al llegar, sobre todo al despedirnos, porque de esa manera se acordará, se acordará de ti. No te olvides, sonríe. Minuto positivo.